Amigos del Ángel Metropolitano, vámonos con la información de la semana. Soy César Aldama. Las redes han ardido acusando al presidente de poca sensibilidad frente a los movimientos feministas y al paro del próximo lunes 9 de marzo y las encuestas indican una caída en su popularidad. Bueno, pues las mujeres del Gabinete Federal, encabezadas por Olga Sánchez Cordero, decidieron que era buena idea tomar tiempo de su jornada laboral para dar una conferencia de prensa y hablar de programas y medidas que han implementado a favor de las mujeres y reiterar el orgullo de participar en el gobierno de la Cuarta Transformación. Y la pregunta es, ¿eso de qué sirve? La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la puesta en marcha de un nuevo programa que llamó SOS Mujeres. Es como un censo de violencia porque 4.000 brigadistas irán de casa en casa a todas las viviendas de la ciudad a detectar posibles casos de violencia de género. Comienzan la próxima semana hasta completar los más de 2 millones y medio de domicilios de la capital. Pues a ver qué hayan. Ojo con esto. En España dicen haber curado a un paciente con coronavirus. El tratamiento estaría basado en medicamentos diseñados para el VIH y se aplicó en un hospital de Sevilla a un hombre de 62 años. Hay que esperar más estudios. Por cierto, en México siguen siendo solo 5 los casos confirmados. Y escuche esto. En Hong Kong, las autoridades pusieron a un perro en cuarentena porque dio positivo en una prueba de COVID-19 y creen que podría ser el primer caso registrado de transmisión de un humano a un animal. Aunque resultaron niveles bajos del virus, el perro será entregado a su dueño hasta que la prueba resulte negativa. ¿Qué tal? Ahí están los temas de la semana, pero a seguir en próximos días. Por supuesto, el coronavirus que seguirá siendo tema, pero sobre todo la expectación y reacciones por las manifestaciones del 8 y 9 de marzo debido al Día Internacional de la Mujer y el 9 ninguna se mueve. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Buen fin de semana.